El mercado está vacío y las calles solas están Los trabajos están quietos, terminó el cosechar Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control Todo queda suspendido a la entrada del gran rey El rey ya viene, ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El rey ya viene, el rey ya viene Gloria a Dios, Él viene por mí Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar La victoria de la vida y el final de la maldad Ropas blancas están hechas para los que salvos son Y a reclamar en la alma eterna tiene Jesús el salvador El rey ya viene, ya se escuchan las trompetas Y su rostro veo ya El rey ya viene, ya se escuchan las trompetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!